Papá, papá, papá La lindia de ti 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 Ay, ay, ay Aquí se quede entre los dos Me gusta mala que lo haga bien Que sepa como tocar mi piel Que entre esa banda de candela Ay, me gusta como me quema Me gusta mala que lo haga bien Que sepa como tocar mi piel Que entre esa banda de candela Ay, me gusta como me quema Lindia de ti ¡Viva!